Bueno, hoy en la presencia mía, en la presencia del secretario Marenco, era poder contestar todas las consultas y las dudas que puedan tener los concejales antes de que puedan emitir un dictamen y el pliego definitivo para que se licite el estacionamiento tarifado de la ciudad. Y el objetivo principal es siempre que sea el mejor servicio, prestar el mejor servicio al ciudadano, que tengamos sobre todo un sistema ordenado, fácil de usar y que sea también, digamos, que sea lo menos costoso posible. Así que creo que esos son los principales puntos. Creo que pudimos despejar todas las dudas de los concejales. Creo que también nos sirvió a nosotros para conocer cuáles son sus aportes extra a lo que por ahí nosotros vemos desde el Ejecutivo. Y bueno, además existen también pedidos de informe, así que por ahí nos llevamos como los deberes para hacer en la casa y remitir toda la información que pueda sacar las dudas que hayan quedado, sobre todo en cuanto a cifras, a números, que por ahí es mejor verlas por escrito. Así que creo que una reunión muy productiva y creo que muy amplia, sobre todo. Así que, bueno, quedamos a disposición nuevamente. En realidad, más que aporte, fue una información acabada del historial de lo que fue el sistema de estacionamiento medido en la ciudad desde su inicio hasta el día de la fecha, con todos los cambios y las alternativas cambiantes que tuvo el mismo. Dejar perfectamente aclarado cada uno de los ítems de los que los concejales tenían algún tipo de duda o querían conocer en profundidad algunos temas que tenían que ver con el funcionamiento, cómo era el antes, cómo es el ahora. Y fundamentalmente dejar en claro cuál es la postura del Ejecutivo respecto a seguir avanzando en todo lo que sean las mejoras tecnológicas que contribuyan a la movilidad urbana de la ciudad. El tema del estacionamiento medido tiene que ver con justamente mejorar el funcionamiento de los usuarios de la vía pública, sobre todo en el microcentro. Generar una ductilidad y una movilidad mucho más ágil para que no haya un estancamiento o un pernote progresivo o de muchas horas dentro de los sectores donde tenemos calles angostas y mucha conflictiva en cuanto a flujo vehicular. Entonces el secreto es a través de estos sistemas ir generando las alternativas que desalienten el uso del estacionamiento en microcentro y una mejor distribución en las diferentes zonas que se van a ir generando a los efectos de que entendamos que por ahí de pronto caminar un poquito o usar servicios de transporte público son la mejor opción. Estamos abordando un tema muy importante para la ciudad, el pliego de licitación de lo que es la aplicación del estacionamiento medido en el ámbito de nuestra ciudad. Si bien hemos tenido una muy buena experiencia con la empresa que hoy está prestando el servicio, esta está a cargo a través de un permiso precario. La idea es de alguna manera convocar a todas las empresas que tengan este servicio a nivel nacional a participar de un proceso licitatorio y por supuesto elegir la mejor opción que nos permita de alguna manera garantizar este servicio que cumple una función trascendental en lo que es la organización del tránsito en el ámbito de nuestra ciudad. La idea de cobrar estacionamiento en el área central es permitir el recambio de los vehículos, el permitir que no se estacionen de manera permanente en un lugar dentro de un área que la gran mayoría de los jujeños necesita llegar y por supuesto garantizar de alguna manera una mejor organización en todo lo que es el tránsito en el área central y brindar nuevos servicios a través de las nuevas tecnologías. Así que esperemos poder llegar a los consensos necesarios. Realmente han tenido una predisposición muy importante a todas las consultas de los distintos concejales y seguramente en las próximas semanas estaremos ya avanzando en la sanción de la correspondiente ordenanza en base a los acuerdos políticos que arribemos.